Hey, 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 hoy va a ser tu funeral, si no sabes rapear, y yo lo sé todo hermano Así que callas ya, si te me vas a contar, si te voy a disparar, alguien a mi chora hermano Así se ve mejor, la boca a pelar, que tú eres tu normal, y te voy a pegar el ano Tú te dan, la verdad no vas a hablar, si tú lo hagas va a jorar, y yo sé que todo lo voy a dar ¡Cambio! Me venden los gramos, claro hermano, que yo me gustai, pero porque te lo admito hermano, como Jackie Reiser A mi me conocen hermano, por ser el mejor rapper, y tú por chupárselas al puto Vasco Master Si quieres yo entro, cuando lo concentro, cuando Jackie vengo, si lo crees porque ella viene y no te estacias Porque vengo a la batalla, te suelto palacias, que ya vienen y desagran cuando vengo contando ¡Cambio! A cállate la boca, que te juro que te puedo, ya vas a conocer la chupa, el más chulo lo dejo en el suelo No sé si lo entiendes hermano, me la suda, qué rollo Soy el típico chaval en silencio, con los cogollos, que no busca bollos, ni nada de eso Solo quiero jamás, pienso en follar el sexo, y uno entiende de nada, porque solo serás un normal Yo pienso en el lópez, en el pincho, lo yo me cambio La gente sabe que ella viene de forma carnal, porque vengo a arrepentarte, sabes, aquí es tu mental Yo te parto, te creo un colazo cerebral, te fujas cogollos, se te nota, tienes poca agilidad mental Sabes que te transita, porque eres un malica, que te parto hermano, y ahora fuertes gracia Sabes que te parto hermano, te suelto el bici de en el patrón Acabo con tu vida y con tu patrón, te vayas de la boca, yo acabo contigo a cuatro patas Eres tú el que estaba por si tú no sabías, no me sueltes conterías La policía me buscaba y tú repartiendo un chapatán con el papa Y que la boca chapa, que te quito la chapa y quito tu ponte Última No vayas de día, aún no había acabado, pero desde este rato hermano Última Tiempo, ruido chavales, hago un ruido coño Joder, estoy muerto, perdón sola tío Jurado, en 3, 2, 1, tenemos réplica Yo vengo hermano, sabes que yo estoy improvisando Sobre este ritmo lento, primo, que allí estoy al mando Ten cuidado, no te meto, aquí en doble tiempo Porque con el kilo fresco, que aquí ya traigo el comando Mira hermano, sabes que ya viene, mientras que ahora ya te bendiga Ya la boca, mira los dedes, sabes que viene aquí, te imprimente Lo que me digas, maricón, de mierda, sabes que yo me cuido y te parto los dientes Coño, me miras así, me cargo este interés Cambio Cargas al defente, al más delincuente Cuidado que tienes el frente, que tú vas a morir Yo soy la serpiente, me voy a sabudir Dentro de un muro y un puente, tú no vas a huir Tú no vas a escapar, vas a huir solo un grito Y ese de tu madre, porque ella estaba delante Yo como uno imabuzado, venía a matarte No sabía que había pasado, pero estaba en el... Cambio Última Última TIEMPO Vamos, jurado En 3, 2, 1 Pasa Soda Río para el chaval, hombre